Es importante que nosotros estamos previendo para que garanticemos a todos los trabajadores y trabajadoras un beneficio de sus propios empleos. El otro eje es la gobernabilidad y justicia social. Bueno, yo creo que esto es muy importante porque tenemos claro en Morena que no tendría nada de lo que hacemos, no tendría sentido si no estamos ajustados a un buen gobierno, pero sobre todo que beneficie a la mayoría. Venimos de gobiernos pasados, desgobiernos, yo los llamo, donde han dado al traste con todo y para nosotros es urgente que se atienda este rubro, este tema, y se haga desde el poder que tiene la capacidad y la alta responsabilidad de modificar las leyes. Es el legislativo y es por ello que está considerado. El que sigue es protección del medio ambiente, que es algo que también nos está quejando. Hoy en la mañana nuestro presidente decía que tiene el programa más ambicioso de reforestación a nivel mundial.